Esa pobre madre jamás imaginaría que vería una foto de su hijo al lado de un niño idéntico a él. Pero lo que ella descubriría sobre aquel niño haría colapsar su mundo y todo lo que ella creía fuera cuestionado. Esa mañana, Elena despertó con la sensación de que algo era diferente. La noche había sido intensa, marcada por un sueño recurrente que la acompañaba desde hacía años, pero que en aquella ocasión se desarrolló de forma inusitada. Mientras se levantaba, la imagen del sueño aún rondaba en su mente, nítida y perturbadora. ¡Qué extraña sensación! pensó mientras iba a la cocina. Comenzó preparando el desayuno y arreglando las cosas de Lucas, su hijo, para poder llevar a la escuela. Como de costumbre. Pero con cada movimiento, el sueño volvía a su mente. Como un eco que no quería silenciar. En sus recuerdos sobre ese sueño recurrente, Elena siempre veía a Lucas jugando alegremente con otro niño. Un niño cuya cara nunca conseguía ver claramente. Corrían juntos por un campo, riendo y gritando con alegría. Un lugar que le recordaba mucho al parque que amaba llevar a su hijo los fines de semana. Sin embargo, siempre terminaba en el momento en que Lucas se acercaba a su madre, diciendo que tenía a alguien importante para presentarle. Entonces, ella despertaba, siempre frustrada por no saber quién era aquel niño. Sin embargo, esta vez, el sueño tomó un giro. Allí, Lucas y el chico misterioso estaban en un nuevo ambiente. Un lugar soleado que se asemejaba al patio de juegos de la escuela del niño. A continuación, la escena se trasladó a la casa de Elena, donde su hijo entró por la puerta con una sonrisa en la cara, diciendo que tenía una sorpresa para ella. En el sueño, Lucas se acercó con una foto en la mano, pero antes de que pudiera ver lo que había en la imagen, se despertó abruptamente. Sentada en la mesa, mientras el café burbujeaba en la cafetera, la mujer reflexionaba sobre que aquel sueño quería decir. Sí quería decir algo, en realidad. ¿Por qué soñaba repetidamente con este otro niño? ¿Y por qué, esta vez, el sueño la llevó a la escuela y luego a casa? A pesar de las dudas y de la sensación extraña que aquella noche le causó, Elena continuó su rutina. Terminó de preparar el desayuno, despertó a su hijo y lo ayudó a arreglarse para ir a la escuela. Elena, mientras conducía para dejar al niño en su lugar de aprendizaje, aún así no podía dejar de pensar en el sueño y en la foto que Lucas intentaba mostrarle. Pero la vida tenía que seguir, ¿verdad? Elena siguió al trabajo y trató de vivir su vida normalmente ese día. Ella trabaja como empleada en una tienda de móviles. Nada muy glorioso o que paga bien. Pero es lo que garantiza lo básico para ella y su hijo. La mujer atendió a varias personas durante su turno. Vendió millones de fundas para móvil. Sin embargo, aunque intentó alejar los pensamientos sobre el sueño, Ella no tenía idea de que la realidad estaba a punto de conectarse con las imágenes que la habían perturbado durante la noche. Lo que el destino le guardaba aquel día iba a transformar su vida de manera inimaginable. La madre buscó a su hijo en la escuela al final de la tarde. Pues era de tiempo completo, lo que ayudaba mucho a la mujer que trabajaba hasta las 17 horas. Y los dos se fueron a casa. Era una tarde de otoño y los rayos dorados del sol reflejaban la felicidad del niño que, por alguna razón, estaba más feliz aquel día. Elena se dio cuenta de la emoción y preguntó cómo había sido su día. ¿Estuvo todo bien hoy en la escuela, hijo? ¿Pasó algo? El niño comenzó a hablar desde la mañana, cuando conoció a un nuevo alumno y que se llevaron muy bien de inmediato. La mujer quedó feliz, pues su hijo no tenía muchos amigos. Entonces, estar donde lo hacía feliz calentó el corazón de aquella madre. Genial. ¿Y se divirtieron hoy? Preguntó, bajando del coche y abriendo la puerta de la casa. Sin embargo, Lucas ni esperó a ella entrar en la sala y luego, con una expresión de pura emoción, habló. Mamá, me gustó muchísimo. Pero tú no vas a creer, tengo un hermano gemelo en la escuela. Exclamó, con sus ojos brillando de alegría. Elena, que iba a hacer la cena, se quedó por un instante y lo miró, confundida. ¿Cómo un hermano gemelo, Lucas? ¿Se llevaron tan bien? Preguntó, pensando que era solo la inocencia de un niño que le gustó mucho un nuevo amigo. Aunque una mezcla de sorpresa e incredulidad era posible percibir en su voz. No, mamá, es verdad, es como yo. Lucas insistió, tirando de su mano para que lo siguiera hasta la habitación. Allí, sacó el móvil de la mochila y lo puso a cargar, porque se había quedado sin batería durante el día. Voy a cargar y te muestro, mamá. Verás, él es igual que yo, dijo el niño, determinado. La mujer, aún creyendo en su inocencia, dijo que iba a hacer la cena mientras él lo hacía, y se alejó pensando. ¡Qué tierno! Ese nuevo amiguito debe haber sido muy bueno. Después de un tiempo, ya con la chica arreglando la mesa para cenar, gritó por el hijo y lo llamó. El niño vino corriendo con el móvil en la mano, y en ese instante, cuando estaba lista para comenzar a comer, Lucas le mostró la pantalla y reveló varias fotos que había sacado con su nuevo amigo en la escuela. Eran fotos de él al lado de otro niño, que era exactamente como el niño. Elena casi se atraganta y sintió su corazón latir más rápido al ver la imagen. Al principio, su reacción fue la más pura petrificación e incredulidad, pues no era posible aquello que estaba viendo. Eso, eso es imposible, murmuró ella, ya con algunas lágrimas llenando sus ojos. En la foto, Lucas y el otro niño, que él dijo que se llamaba Gabriel, estaban sonriendo, con los brazos uno sobre el hombro del otro, como si fueran hermanos gemelos desde hace mucho tiempo. ¡Es genial, mamá! Jugamos juntos en el recreo hoy, pero no es de mi clase, dijo el niño, sin entender la reacción de la madre. Elena, sin embargo, estaba perdida en sus pensamientos. Ella recordaba claramente el día en que Lucas nació, un parto difícil que resultó en un bebé, o por lo menos fue lo que le dijeron. Bueno, aquella noche, aquella madre no durmió, no paró de pensar toda la noche, con la imagen de la foto en su mente. Y peor, era como si todo ahora tuviera sentido, pues su sueño, el de la noche anterior, mostró que Lucas le mostró una foto. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era una especie de premonición? Y el niño que ella siempre soñó, pero nunca vio su rostro, sería Gabriel. ¿Será que, será que mi hijo realmente tiene un hermano gemelo? Y si tiene, ¿qué sucedió? Pero, ¡no! ¡No tiene sentido! ¡Debo estar volviéndome loca! Pensaba ella, con el corazón apretado, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Al día siguiente, Elena decidió ir a la escuela de Lucas. Ella necesitaba ver a Gabriel con sus propios ojos. Su ansiedad dolía su pecho mientras ella esperaba a que el niño llegara. Y finalmente, el niño apareció en el parque. Lucas dijo, ¡Es él, mamá! Y corrió hacia el amigo. Esa escena, los dos niños jugando en el patio de la escuela, era exactamente como el sueño que tuvo hace dos noches. Era demasiada coincidencia para negarlo. Y conforme la mujer se acercaba a ellos, la semejanza de los niños le daba miedo. Era como ver a Lucas doble. La mujer entró en un pánico interior que la hizo irse, diciéndole al hijo que iría a buscarlo más tarde. Elena necesitaba saber más sobre ese niño. Así que tomó el contacto de sus padres con la junta escolar y fue a su casa. Era una casa elegante y bonita, y la pobrecita sintió nerviosismo al acercarse. Pero ella necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Elena tocó el timbre y sentía su corazón latiendo fuerte. Cuando la pareja contestó, ella dijo, Disculpen molestar, soy Elena, madre de Lucas. Mi hijo estudia en la misma escuela de su hijo Gabriel. Los padres del niño la invitaron a entrar, aunque no sabía por qué estaba allí. Y en ese momento, aquella madre muestra la foto que Lucas había sacado de los dos niños el día as anterior y dice, No pude evitar notar la increíble semejanza entre mi hijo y Gabriel. Comenzó ella, con su voz temblando. Marco y Ana intercambiaron miradas sorprendidas, casi aterrados. Dios mío, ellos son idénticos. Elena, tomando coraje, compartió la historia de ella y de su hijo, y cómo él le mostró la foto. Los dos escuchaban atentamente, igualmente sorprendidos por la situación. ¿Ustedes adoptaron a Gabriel? Discúlpeme la pregunta, pero necesito saber. Preguntó Elena vacilante. Ana, con lágrimas en los ojos, asintió con la cabeza. Sí, adoptamos a nuestro hijo cuando él era un bebé. Fue a través de una enfermera. Ella dijo que la madre no podía cuidarlo. La revelación hundió el corazón de Elena. Recordó su parto, las complicaciones y la rápida separación de su hijo después del nacimiento. ¿Y ustedes? ¿Tienen alguna información sobre su madre biológica? Ella cuestionó, con la esperanza y el miedo mezclados en su voz. Los padres volvieron a intercambiar miradas. Desafortunadamente no, dijo Marco. Fue todo muy rápido y confuso. No nos dieron mucha información. Lágrimas corrían por las caras de Elena y también de la pareja que percibió que sus historias estaban más conectadas de lo que imaginaban. El sentimiento de que algo estaba mal crecía dentro de cada uno de ellos. Elena luego compartió cómo fue su vida y embarazo con Marco y Ana. Ella mostró fotos de ella y Lucas y también el certificado de nacimiento de él. Yo estaba embarazada de gemelos. Reveló ella, con su voz embargada por la emoción. Siempre supe que algo andaba mal, porque me dijeron que mi otro bebé no sobrevivió al parto, pero ni siquiera me dejaron verlo. Los padres de Gabriel se sorprendieron y en ese momento ya estaban los tres allí presentes, llorando. Eso, eso explica tantas cosas, dijo la mujer. Necesito saber... Habló Elena, firme, pero mirándolos con lágrimas en los ojos. Necesito saber si Gabriel es mi hijo. Marco y Ana acordaron realizar una prueba de ADN. También querían la verdad, no solo por ellos, sino principalmente por Gabriel y Lucas. En los días siguientes, mientras esperaban los resultados de la prueba, los tres adultos se unieron en una espera angustiosa. Los niños, ajenos a la situación, seguían jugando juntos, con la alegría de su recién descubierta fraternidad, llenándolos de felicidad. Finalmente, llegó el día del resultado. La pareja y la madre de Lucas se encontraron en el médico. El sobre fue abierto y las palabras del médico resonaron en el aire. Los resultados confirman. Gabriel y Lucas son hermanos gemelos. Elena es la madre biológica del niño. La mujer lloró, con sus lágrimas de dolor y alegría mezclados. Dolor por haber sido separada de su bebé a siete años, y alegría por haberlo reencontrado. Marco y Ana la abrazaron, diciendo que la aceptaban, aunque aún tuvieran que superar ese dolor juntos. Una nueva familia formada por la verdad y el amor surgió ese día. Pero, ¿qué pasó en realidad? ¿Cómo Gabriel fue separado de su madre y de su hermano gemelo? El descubrimiento de que los niños, aunque eran idénticos, eran realmente hermanos, llevó a Elena y la pareja a un viaje para desentrañar el pasado. Decidieron investigar juntos lo que sucedió el día del parto de la mujer. Ella recordaba a la enfermera que la atendió, una mujer que parecía gentil, pero siempre apresurada y evasiva. Ella me dijo que mi otro hijo no sobrevivió, pero nunca vi el cuerpo, nunca tuve una confirmación real. Dijo Elena. Marco y Ana, por su parte, contaron cómo conocieron a la enfermera que les dio a Gabriel. Ella nos dijo que era una situación de emergencia, que la madre del bebé no podía cuidarlo. Pero, explicó Ana, queríamos tanto un hijo, nunca pensamos en cuestionar la legalidad del proceso. Los tres contrataron a un detective que, después de algunas semanas de intensa investigación, descubrió que la enfermera había abandonado el hospital poco después del parto de Elena y nunca más fue vista. También descubrieron que había otros casos sospechosos, relacionados con la misma mujer. Parecía que estaba involucrada en una red de adopciones ilegales, vendiendo bebés a familias desesperadas por un hijo. La noticia sorprendió a los padres de los niños, y esa verdad era más oscura y trágica de lo que imaginaban. Mientras lidiaban con las revelaciones, Elena, Marco y Ana se volvían cada vez más cercanos. Se apoyaban mutuamente, unidos por el dolor y la determinación de hacer justicia por sus gemelos. La relación entre los dos niños también se fortaleció. Gabriel y Lucas eran inseparables, compartiendo un vínculo que iba más allá de la mera semejanza. Se sentían completos cuando estaban juntos, como si finalmente hubieran encontrado una parte que les faltaba. Conforme pasaba el tiempo, la verdadera historia de los niños se hizo conocida por la gente. Las personas se conmovieron con los niños que fueron separados al nacer y reunidos por el destino. La ciudad donde vivían se unió en apoyo a la nueva familia formada por la madre biológica, la pareja y los dos hermanos. Fue descubierto, con la continuación de las investigaciones, que la enfermera había huido del país y que sus posibilidades de ser capturada eran mínimas. A pesar de la frustración por la falta de justicia, Elena decidió centrarse en lo que realmente importaba. Sus hijos y la familia que se habían convertido. La mujer siempre decía a los padres de su hijo perdido. Ustedes son los padres que Gabriel conoce y ama. Eso no va a cambiar. Ella reconocía el amor y el cuidado que la pareja siempre tuvo con su niño. Pero todos estaban felices, porque ahora él también tendría la oportunidad de crecer con su hermano gemelo, Lucas. Gabriel y Lucas se hicieron conocidos en la escuela como los Gemelos Milagrosos, una historia que encantaba e inspiraba a todos a su alrededor. Los tres padres organizaban regularmente encuentros y actividades para las dos familias. Celebraban cumpleaños juntos, hacían paseos y creaban nuevas tradiciones. Cada día que pasaba, las líneas entre ellos se volvían más delgadas. Gabriel también se encariñó mucho con su nueva madre y se sentía afortunado de tener dos madres maravillosas. Las palabras del niño tocaban profundamente a Elena, marcando un momento de amor y aceptación para todos ellos. Fue informado más tarde por el detective que la enfermera y la pandilla a la que pertenecía quizás nunca fueron atrapados. Desafortunadamente, no todos los casos tienen un final justo. La familia eligió no dejar que la búsqueda de justicia consumiera sus vidas. Además, prefirieron enfocarse en el amor y la alegría que trajeron los Gemelos. La pareja también ganó otro hijo. Al fin y a cabo, aquellas cinco personas, que antes eran desconocidas, se convirtieron en una hermosa e improbable familia unida. Elena, una madre que una vez se sintió incompleta por la pérdida de un bebé que nunca conoció, ahora se veía en la presencia de ambos hijos. Ella veía en Gabriel y Lucas la continuación de su vida. Una vida que comenzó con dolor, pero que ahora desbordaba de amor y gratitud. El tiempo pasó y los padres, ahora más que amigos, planeaban vacaciones juntos, celebraban los logros de los demás y se apoyaban en los momentos difíciles. El amor que compartían era un testimonio del poder de la empatía, comprensión y perdón. Los niños se volvieron lindos adolescentes y compartían una conexión que iba más allá de la apariencia física. Eran mejores amigos, confidentes y compañeros en aventuras. Juntos, exploraban la vida con una curiosidad insaciable, fortalecidos por el amor y el apoyo de sus dos familias. La historia de aquellos Gemelos, de la separación y la reunión, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Y mostraron que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz puede encontrar su camino, trascendiendo todos los obstáculos que el destino intenta colocarnos. Joven mujer entra en trabajo de parto durante el vuelo. Cuando el piloto del avión sale de su cabina para dar las felicitaciones por el nacimiento del niño, la mujer no contiene la emoción al descubrir quién era. Claudia estaba sentada en uno de los asientos del aeropuerto, en medio de una atmósfera agitada. Personas de todos lados se movían a su alrededor, cargando maletas, conversando animadamente o mirando a las pantallas con informaciones de vuelos. Era un día soleado, y el entusiasmo de aquel ambiente de viajes llenaba el aire. Ella estaba allí, ansiosamente esperando el embarque para Londres, su destino tan esperado. La joven, con el libro en la mano, intentaba comprender las últimas páginas mientras saboreaba un buen té. Sin embargo, su mente, ocasionalmente, vagaba hacia el milagro que estaba a punto de suceder en su vida cuando tenía una pequeña patada que venía de su barriga. ¿Te has despertado, mi amor? Puso su libro sobre la mesa y acarició su barriga. Te encontré tan callado hoy. Debes estar cómodo ahí dentro, ¿no? Claudia estaba embarazada, con ocho meses y medio de gestación, y aunque enfrentaba una serie de desafíos, como la recta final de su facultad de arquitectura en la universidad, estaba decidida a visitar a su familia al otro lado del mundo. Y, por supuesto, para que su bebé pudiera conocer a sus parientes y crear vínculos. La joven, de 27 años, que estuvo gran parte del embarazo sola, exhibía una fuerza de voluntad sorprendente. Su pasado estaba repleto de desafíos, sus estudios, trabajo, su futura carrera, y ahora su compromiso en ser madre soltera. Pero se negaba a dejarse sacudir. Era una verdadera guerrera, decidida a superar los obstáculos que se presentaran. Sin embargo, aunque siempre tratando de mantenerse positiva en cuanto a lo que la esperaría en el futuro, la preocupación llenaba su mente. Era como las olas del mar golpeando contra las piedras. La chica pensaba en las responsabilidades que tendría después del nacimiento de su bebé. ¿Cómo equilibrar la maternidad con su carrera académica y profesional? ¿Cómo voy a conciliar todo eso, Dios mío? Se cuestionaba a sí misma mientras sus manos acariciaban suavemente su barriga protuberante. Los días que precedían a aquel nacimiento estaban llenos de dudas, de miedos, aunque también de esperanza y determinación. Claudia sentía una fuerza interior que parecía ser tan necesaria para enfrentar esa nueva etapa de su vida. Pero ella tenía sus miedos. Sí, va a ser todo muy difícil. Si por lo menos estuviste aquí. Pensó mirando para nada. De repente, una voz en el altavoz del aeropuerto anunció el embarque del vuelo 4094 a Londres. La joven estudiante de arquitectura reunió sus cosas con un poco de esfuerzo, pues su barriga pesaba más que sus maletas, e inició el viaje hacia la puerta de embarque caminando lentamente, contemplando las personas alrededor y observando a los aviones. En un momento, una mirada más cercana a una de las aeronaves evocó una memoria que la hizo perderse en pensamientos. ¿Dónde estás? ¿Lo que te pasó a ti? Susurró bajito, recordando el día que conoció a José, el amor de su vida. Claudia entonces abordó el avión, preparada para el largo viaje de aproximadamente ocho horas. Mientras se acomodaba en su asiento, arreglando las pequeñas cosas que quizás necesitaría durante el vuelo, las azafatas comenzaron a demostrar los procedimientos de seguridad habituales. Así, con la aeronave debidamente preparada para despegar, el piloto se dirigió a los pasajeros con un mensaje de bienvenida por el altavoz. Damas y caballeros, soy el piloto del vuelo 0494. Estamos iniciando nuestro viaje y si todo va bien, por supuesto que va. Llegaremos a Londres por la noche sanos y salvos. El mensaje del hombre continuó, hablando de las condiciones climáticas y deseando a todos un gran viaje. Algo en esa voz sonaba extrañamente familiar para la joven embarazada, provocando una sensación que la transportó a recuerdos antiguos. La voz de aquel piloto recordó a la persona que Claudia quería que estuviera a su lado un día. Y eso era muy doloroso para ella, pues José, el amor de su vida, había desaparecido de forma misteriosa y angustiosa. Nunca más te encontré. Simplemente desapareciste. Ella murmuró para sí misma mientras el avión planeaba. A medida que el viaje continuaba, las azafatas comenzaron a servir comida, bebidas y cafés. La chica optó por una taza de té, con la esperanza de relajarse durante las primeras horas de vuelo. Ella retomó la lectura de su libro y de vez en cuando conversaba con su compañera de asiento. Ana, que después descubrió ser una estudiante de medicina en la misma facultad. Oye, estoy en arquitectura. Claudia comentó con una sonrisa al percibir la coincidencia. Las dos hablaban amigablemente sobre el bebé de la joven, las ropitas y otros temas relacionados con la maternidad. ¿Y estás lista? Preguntó Ana. Ser madre es algo mágico. Sí, mi hijo es mi vida. Es raro como amamos a alguien que todavía está aquí dentro. Ella respondió. Y el vuelo siguió. Sin embargo, después de unas horas de viaje, la joven ya estaba exhausta e intentó tomar una siesta, cuando un sueño perturbador la envolvió. Era como una pesadilla llena de destellos confusos y elementos inconexos. Era como si sintiera algo caliente corriendo por sus piernas, como si estuviera chorreando. Ella gritaba e intentaba salir de aquel lugar, pero el rostro de José apareció diciendo. ¡Es ahora, Claudia! ¡Es ahora! Ella estaba aterrorizada, pero antes de que pudiera entender lo que estaba ocurriendo, se despertó abruptamente. La chica abrió los ojos y encontró a Ana gritando. ¡Es ahora, Claudia! ¡Es ahora! La miraba con un semblante preocupado. ¡Has roto aguas, Claudia! ¡Tu bebé va a nacer ahora! La estudiante de arquitectura no tuvo tiempo de comprender esa información, pero cuando miró hacia abajo y vio sus piernas empapadas, inmediatamente comenzó a sentir contracciones dolorosas. ¡Ah! ¡No, no! ¡Él no puede nacer aquí! ¡Aquí no! La joven gritaba mientras el dolor recorría su cuerpo. Ana intentó calmarla, pero la terrible situación en el avión estaba a punto de crear una confusión. La estudiante de medicina llamó a las azafatas, que comenzaron a organizar rápidamente los materiales que tenían disponibles en la cocina y ayudar con la embarazada. ¡Ella está en trabajo de parto! ¡Por favor, ayúdenme a preparar todo! ¡Necesito algo para detener el agua ahora! La chica instruyó, utilizando sus conocimientos médicos para orientarlas. ¡Ana, mi bebé no puede nacer aquí! ¡Yo tengo que aguantar! Gritaba la pobre mujer preocupada por la salud de su hijo. ¡Tengo que aguantar hasta llegar al hospital! Claudia estaba preocupada por la salud de su bebé, gritando su angustia mientras las contracciones continuaban. Sin embargo, la joven médica explicó que el niño probablemente nacería allí mismo, dentro del avión, pues aún faltaban cerca de tres horas para el aterrizaje. Con las azafatas en acción, la aeronave se convirtió en un escenario de caos y tensión. Corrían de un lado a otro, buscando todo para crear un ambiente adecuado para el nacimiento del bebé. Ya la pobre chica, allí en un trabajo de parto inesperado, se sentía sola, asustada, aterrorizada por estar en el centro de aquel caos. Los pasajeros observaban sin creer que estaban a punto de presenciar la llegada al mundo de un ser humano durante el vuelo. Los comentarios de los presentes resonaban, expresando la sorpresa colectiva de la situación. Nunca pensé que algo así pudiera suceder durante un vuelo. No sabía que vería algo, susurraban unos a otros. Claudia sentía una mezcla de emociones abrumadoras. Su corazón estaba dividido entre la alegría que sentía por el nacimiento de su hijo y la tristeza por estar en circunstancias tan inesperadas. Eran muchos sentimientos conflictivos. El avión estaba en una parte del mapa donde internet no estaba disponible. Por lo que la joven ni siquiera podía comunicar su situación a su familia. Se sentía completamente sola, excepto por la reconfortante presencia de Ana. Tranquila, Claudia. Todo va a estar bien. La chica repetía, intentando transmitir coraje. Las azafatas seguían trayendo toallas y otras cosas que podrían ser útiles en el parto. La estudiante de arquitectura sentía mucho dolor, pero no podía dejar la desesperación tomarla. Aunque el dolor la consumió, tenía en cuenta los pensamientos y palabras de aliento. Lágrimas corrían por su rostro mientras se acordaba del padre de su hijo. Y en ese instante, la indignación se apoderó de ella. ¿Dónde estás ahora, José? Deberías estar aquí. Prometiste que estaríamos juntos. Y aquí estoy, sola. Ella gritó, no consiguiendo contener el dolor insoportable. Ana sostenía su mano, dándole fuerza mientras decía. Vamos, Claudia. Tú puedes hacerlo. ¡Vamos! Claudia hizo todo el esfuerzo que pudo, sintiendo como si sus huesos fueran a romperse, como si todo su ser estuviera siendo destrozado. Y entonces, después de lo que parecía una eternidad de agonía, escuchó el lloriqueo del bebé. La sensación de alivio y felicidad la inundó. Ana, conmovida, pues aquel fue su primer parto también, cogió en brazos al bebé y con cuidado lo envolvió en varias toallas y lo entregó en los brazos de la joven madre. Los aplausos sonaron y los pasajeros, emocionados, se levantaron. Algunos miraban con lágrimas en los ojos. ¡Felicidades, querida! ¡Que ese niño sea muy bendecido! Deseaban los pasajeros. Todo el dolor que aquella joven madre había sentido desapareció, reemplazado por el amor incondicional que tenía por su hijito. Mientras miraba al recién nacido en sus brazos, lágrimas de felicidad corrieron por su rostro. ¡Mi amor! Susurró con gratitud en los ojos, perdiéndose en aquella carita pequeña e inocente. Sin embargo, la historia de Claudia estaba lejos de terminar, pues lo que el destino le guardaba era algo que nadie podía prever. Entonces, tan pronto como las azafatas ayudaron a la nueva madre y a la estudiante de medicina a limpiar todo el caos que el parto había causado, el bebé fue limpiado en la cocina, como un baño improvisado, y una vez más, envuelto en toallas, ya que Claudia no le había traído ropita. Con la situación más tranquila, las dos mujeres regresaron a sus asientos. Solo que algún tiempo después, las azafatas anunciaron que habían conseguido dos asientos en primera clase para garantizar el confort de la madre y su bebé durante el resto del viaje. Ana iría para auxiliar si ella necesitara orientación médica. Ambas se acomodaron en primera clase, donde tendrían más espacio y privacidad. El bebé parecía tranquilo, a pesar de las circunstancias extraordinarias de su nacimiento. Sin embargo, el giro en la historia ocurrió cuando el propio piloto del avión, llamado por las azafatas, vino a saludar a la joven madre y felicitarla. Al poner sus ojos en la chica, el piloto quedó paralizado, como si hubiera visto un fantasma. Claudia indagó él con voz incrédula, acercándose lentamente. Ella lo miró fijamente por un momento y una sonrisa tímida apareció en su rostro. —José, eres tú. Susurró en voz baja, como si no pudiera creer lo que veía. Ante ella estaba el padre de su recién nacido, José, con quien había perdido contacto durante casi nueve meses, durante todo el periodo de su embarazo. La explicación de cómo todo ocurrió estaba conectada a una noche especial en la universidad. Durante una fiesta, la joven conoció al chico, un hombre de 33 años que trabajaba en una aerolínea, aunque él no había especificado cuál. La noche que estuvieron juntos fue mágica, llena de conversaciones profundas sobre sus vidas, planes y sueños. Descubrieron que tenían mucho en común y una fuerte conexión emocional comenzó allí. Podría ser considerado un romance a primera vista. Ambos intercambiaron contactos y prometieron volver a verse, ya que entendieron que tenían potencial para una relación significativa. Pero el destino hizo una broma cruel cuando José fue asaltado al día siguiente y le robaron su celular. Eso le impidió llamar a Claudia. Ella se quedó esperando un mensaje que nunca llegó y eventualmente creyó que aquella noche especial había sido apenas algo pasajero para el chico. Cuando la estudiante descubrió que estaba embarazada, su sorpresa y desesperación fueron indescriptibles. Su sueño de ser madre y de formar una familia se convirtió en una realidad inesperada con un hombre que pensaba que no le importaba. Se sentía sola, perdida y angustiada por la situación. Ella pasó toda la gestación enfrentando la incertidumbre del futuro, sin saber que el padre de su hijo estaba naciendo todo lo que podía para buscarla. Eso es porque él volvió a la universidad varias veces intentando encontrarla. Sin embargo, como no tenía suficiente información sobre ella, su apellido, por ejemplo, quedó imposible localizarla. Mientras tanto, una sorpresa inimaginable estaba guardada para los dos. Y en ese vuelo, en el momento más delicado y extraordinario del mundo, el nacimiento de su hijito, los dos enamorados se encontraron de nuevo. Los ojos abiertos del piloto expresaban la incredulidad de ver que la mujer a la que había buscado intensamente estaba allí delante de él. El hombre miró al bebé, ya sospechando de la respuesta y tartamudeó. Este, él es... Claudia asintió con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Con esa revelación, una nueva realidad llegó a su destino y no tenían la menor idea de cómo sería el futuro ahora. Ana, comprendiendo la importancia de la conversación que estaban a punto de tener, salió, dejando a los dos solos. José se acercó a la amada y se sentó a su lado. Él es hermoso. El piloto susurró mientras acariciaba la mejilla del niño. Las emociones que sintió al ver a su hijo eran casi abrumadoras, pues en cuestión de segundos él había descubierto que se había convertido en padre. Mirando a la joven, con los ojos llorosos y emocionados, el hombre se disculpó sinceramente por el tiempo que pasó lejos, imaginando lo difícil que había sido para ella enfrentar un embarazo completamente sola. Claudia, yo... yo te busqué varias veces, pero... yo... Las palabras querían huir de él en ese momento y las lágrimas ya corrían por su rostro. Yo nunca te habría dejado sola en una situación como esa. Espero que no pienses que soy ese tipo... Claudia quedó atónita, mirando aquel rostro que había amado profundamente hace nueve meses y que después creyó ser solo un cretino que la abandonó. Ella no podía creer que él estaba allí, delante de ella, y que él era la misma persona de quien se enamoró antes. El piloto continuó hablando, implorando su perdón y explicando que intentó varias veces encontrarla, pero no tuvo éxito. La sorpresa de su encuentro en el cielo durante el vuelo había sido un shock para ambos. Así, al aterrizar, la primera providencia fue llevar a Claudia al hospital y a su hijo para recibir los primeros cuidados médicos después del nacimiento. La familia de la chica, preocupada y ansiosa, fue llamada y llegó al hospital en cuestión de minutos. Hija, ¿dónde está mi hija? La madre de Claudia estaba en estado de desesperación, ansiosa por reencontrarse con la estudiante de arquitectura. José estaba igualmente angustiado, sintiéndose incapaz de dejar a la mujer de su vida sola en aquel momento. Sabía que tenía mucho que aclarar y hablar. Y así fue. En los primeros días después del nacimiento, el viaje tomó un rumbo completamente diferente del esperado. Claudia necesitó reposo y atención médica, y José tuvo una licencia para estar a su lado y al recién nacido. Durante ese periodo, ambos conversaron sobre el pasado, aclararon malentendidos y se reconectaron. El amor que sentían el uno por el otro era poderoso, algo que solo sucede en las películas. Este amor no era el tipo de amor que se podía simplemente tirar. Era un amor por el que valía la pena luchar, y estaban determinados a hacerlo. Después de varias semanas en Londres, Claudia y José decidieron reconciliarse. Estaban dispuestos a comenzar un viaje de recomienzos, no solo por su bebé, sino porque la vida les había proporcionado una segunda oportunidad para algo en lo que creían profundamente. Con una sólida base de amor y compromiso, estaban listos para afrontar todos los desafíos que se les presentaban. El regreso a su país no estuvo exento de dificultades. La chica aún estaba finalizando su graduación en arquitectura, mientras que José, como piloto, frecuentemente enfrentaba largos periodos de viaje. Pero mantuvieron el amor vivo, encontrando fuerza y apoyo mutuo para superar las adversidades que la vida les impuso. Así pasaron los años. Claudia se graduó y finalmente construyeron su propia casa. La familia creció y su hijito fue criado con todo el amor que merecía. Y cada vez que contaban su historia, la forma en que se conocieron y se reencontraron en un vuelo después de un parto inesperado, se convirtió en una lección de amor verdadero, mostrando que el destino tiene una forma misteriosa de unir almas, aunque inicialmente sean desconocidos en medio de una multitud. Sin siquiera saber que estaba embarazada, en medio de la calle tuvo un bebé que cabía en la palma de su mano. Cuando buscó ayuda, todos dijeron que el bebé jamás sobreviviría, hasta que ocurrió algo inesperado. En una soleada tarde de sábado, Carol y su novio, Rodrigo, caminaban lado a lado por el bullicioso parque central de la ciudad. El clima era agradable y la atmósfera estaba llena de risas de niños jugando y el canto de los pájaros. Mientras caminaban, un pequeño grupo de personas, vistiendo camisetas con el símbolo de una cruz, llamó la atención de la chica. Parecían animados y pacíficos. Algunos estaban orando, mientras que otros hablaban con las personas. Una anciana, con una sonrisa amable en la cara, se separó del grupo y se acercó a Carol. —¡Hola! —dijo la señora, extendiendo la mano para saludarla. —Yo soy Marta. ¿Puedo orar por usted? La mujer intercambió una mirada con Rodrigo antes de volver con la anciana y responder. —¡Hola, señora Marta! Le agradezco, pero no creo que eso sea necesario. No creo en Dios. Creo en la ciencia, la lógica y la razón. Para mí, la idea de Dios no es más que polvo cósmico, una idea primitiva para explicar lo que no podíamos entender. La señora solo sonrió, no pareciendo ofendida o sorprendida por la respuesta de Carol. —Entiendo, querida. Respeto su creencia, pero permítame darle algo. Es solo una oración. Quizás en un día de desesperación puede traer algo de consuelo. Con eso, la señora extendió un pequeño papel doblado. Carol, para no parecer grosera, aceptó y agradeció. Ella miró el papel y era una oración corta, escrita con una letra delicada y muy hermosa. —Dios tiene diferentes formas de hacernos creer, querida. A veces, Él nos sorprende cuando menos lo esperamos. —dijo la anciana sonriendo. Con un último intercambio de sonrisas y saludos, la pareja se despidió de la señora y continuaron su paseo por el parque. Carol, mirando el papel en sus manos, no le importó mucho, así que lo guardó en el bolsillo de su pantalón. —¡Polvo cósmico, ¿eh? Bromeó Rodrigo, riendo. —¡Ah, cállate tú! La chica rió, dando un pequeño empujón a su novio. —Vamos, quiero un helado. Se rieron juntos, compartiendo un momento de diversión y complicidad. Sin embargo, el pequeño papel doblado en el bolsillo de Carol era una semilla que había sido plantada. Una semilla que, en el momento adecuado, germinará de una manera que ella jamás podría predecir. Carol siempre fue una mujer cuestionadora. Desde pequeña, siempre tuvo la curiosidad de desentrañar los misterios del mundo a su alrededor. Su juguete favorito era un pequeño microscopio que obtuvo de su padre en su noveno cumpleaños. Horas y horas ella pasaba examinando pequeños insectos, hojas y cualquier cosa que pudiera poner bajo la lente. Al entrar en la adolescencia, Carol desarrolló un amor aún mayor por la ciencia. Leía todos los libros de ciencia que podía encontrar, siempre buscando entender mejor el funcionamiento del universo. No es de extrañar que, después de graduarse de la secundaria, la joven eligió ir a la universidad de física. En la universidad, la joven se destacó. Se hizo conocida por su gran mente, su pasión por la física y su disposición para debatir y cuestionar todo. Allí conoció a Rodrigo, un compañero de clase que compartía su amor por la ciencia. Al graduarse, Carol comenzó su carrera como investigadora en una universidad de renombre. Su enfoque principal era la física de partículas. Creía que podría responder a muchas de las preguntas fundamentales sobre la existencia del universo. Pero a pesar de su mente científica y su amor por la lógica y la razón, había algo que Carol no podía negar. La existencia de algo más grande que ella misma, la entidad omnipresente que llamamos Dios. Ella siempre evitaba debates religiosos y cuando se le preguntó sobre su fe, solía decir, Creo en el polvo cósmico, no en los dioses. Su incredulidad en Dios no era por maldad o falta de respeto, sino por falta de pruebas concretas. Para Carol, la idea de una criatura suprema era muy abstracta y subjetiva. Ella prefería confiar en lo que podía ver, tocar y entender por medio de la lógica. Rodrigo, por otro lado, era un agnóstico. Él no negaba la existencia de Dios, pero tampoco afirmaba categóricamente su existencia. Discutían mucho sobre este tema, pero siempre de manera respetuosa y sana. Sin embargo, la vida estaba a punto de mostrar a esa joven científica que, por más que intentemos entender el mundo que nos rodea a través de la ciencia y la lógica, aún existen misterios que trascienden la comprensión humana. Estaba a punto de aprender que a veces las respuestas que buscamos no están en los libros o en los laboratorios, sino en los lugares más inesperados. Y todo esto comenzaría con una pequeña sorpresa que cambiaría su vida para siempre. Así, unos meses después, después de un día agotador de trabajo, Carol caminaba a casa bajo el cielo estrellado de una noche fría. Había asistido a una conferencia sobre física cuántica y, aunque el día fue extenuante, estaba contento con el desarrollo de sus investigaciones. Rodrigo estaba a su lado, con una mano sosteniendo la suya y la otra sosteniendo una bolsa con bocadillos que habían comprado para la cena. Ellos conversaban animados sobre la conferencia y cómo todo había salido bien. Vaya, amor, ahora siento que las cosas van a mejorar absurdamente, dijo. Con el dinero de la investigación, finalmente podemos comprar nuestra casa, nuestro hogar. Creo que nada podría estropearlo. Siento que todo está bajo control ahora. Sin embargo, en ese mismo instante, ella comenzó a sentir una sensación extraña en el abdomen. Una punzada fuerte que la hizo estremecer. Quizás sea solo hambre, pensó ella, apretando un poco más la mano de Rodrigo. Pero de repente, el dolor se intensificó, haciendo que Carol se detuviera abruptamente. Con una expresión preocupada, el hombre preguntó. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué sucedió? Nada, yo... Es solo un dolor en el estómago, pero va a pasar. Ella respondió, intentando disimular. Continuaron caminando por la calle y conversando despreocupadamente. Habían caminado solo unos metros más cuando, de repente, un dolor punzante e intenso rasgó el vientre de la chica, forzándola a encogerse en agonía. Cayó de rodillas y el dolor era tan intenso que parecía consumirla, haciendo el mundo a su alrededor borroso. Amor, ¿qué pasa, cariño? El novio entró en pánico al verla gritando en el suelo. La sorpresa y el shock la dejaron momentáneamente sin aliento, con su corazón latiendo a un ritmo salvaje mientras luchaba por entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, antes de que ella pudiera siquiera comprender la situación, la mujer sintió movimiento interno y súbitamente algo salió de ella. La sorpresa y el miedo dieron lugar a la incredulidad absoluta cuando ella miró hacia abajo. Allí, en la acera de hormigón, algo minúsculo y frágil, envuelta en un charco de sangre y líquido amniótico. Era un bebé, tan pequeño que cabía en la palma de su mano. La escena fue surrealista, casi ilusoria en su intensidad y extrañeza, marcando la noche de manera imborrable. La joven miró al pequeño ser humano con total asombro. Eso, eso no puede ser real, susurró con los ojos abiertos y las manos temblando. Yo no, ¿eso no puede estar sucediendo? El rostro de Rodrigo perdió todos los colores cuando se agachó al lado de Carol, con los ojos fijos en el suelo. Parecía confundido asustado igual que ella, con las palabras atrapadas en su garganta mientras miraba la escena aterradora. Dios mío, amor, murmuró con la voz temblorosa. ¿Tú estabas embarazada? Carol negó con la cabeza y las palabras salieron como un susurro. Yo, yo no sabía. Eso, eso es. Rodrigo comenzó sin saber cómo terminar. Los dos estaban paralizados, sorprendidos, mirando al bebé envuelto en sangre. Sí, yo lo perdí. La voz de Carol tembló cuando dijo la palabra, lágrimas llenando sus ojos. Rodrigo la tiró en un abrazo, los dos llorando, perdidos en un mar de dolor y confusión, sin saber cómo lidiar con la situación. Ella no sabía que estaba embarazada, entonces no sabía lo que estaba sintiendo. Una mezcla de miedo por el descubrimiento y dolor por la pérdida de una criatura que era fruto de su amor con Rodrigo. Se agachó para por el pequeño bebé en sus manos, pero se detuvo cuando vio algo que la sorprendió aún más. Él se estaba moviendo. Carol sintió las lágrimas por su cara. Se arrodilló al lado del bebecito y con las manos temblorosas tocó ligeramente su piel fría y húmeda. El bebé era chiquito que cabía en la palma de su mano y aún así estaba vivo. Eso es imposible. Ella habló con la confusión apoderándose de su cabeza, pues, aún con su mente científica, Carol sabía que era un milagro. Amor, necesitamos llevarlo al hospital. ¡Ahora! Gritó con la voz temblorosa. Rodrigo, aún en shock, asintió y rápidamente cogió su móvil para llamar a un taxi. En el taxi, de camino al hospital, Carol sostuvo al pequeño con delicadeza, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera herirlo. Ella observaba sus bracitos tratando de moverse, cada pequeño gesto. Aún no podía creer lo que estaba sucediendo. Yo soy madre, pensó ella. Yo soy madre de un milagro. Llegaron al hospital rápidamente y la chica llevaba al bebé en brazos, cubierto por su chaqueta para protegerlo del frío. Estaba asustada, confundida, pero determinada. Haría lo que fuera necesario para garantizar la sobrevivencia de su hijito, su pequeño milagro. Ella no sabía todavía cuánto este viaje cambiaría su vida y sus creencias para siempre. Tan pronto como entraron en el hospital, los médicos inmediatamente los llamaron. Con delicadeza llevaron al bebé de las manos temblorosas de la madre a una habitación llena de equipo médico. Un equipo de expertos se movía alrededor de la incubadora, con el semblante serio y los ojos enfocados en la vida que luchaba por sobrevivir. Los padres estaban perdidos en un mar de desconocimiento, especialmente la joven. Fue dirigida por una amable enfermera a una sala, donde se le ofreció una silla y una taza de té caliente. Estamos haciendo todo lo que podemos, dijo la enfermera. Pero ahora solo podemos esperar. Carol pasó lo que parecía horas, pero que en realidad eran solo minutos, en un silencio agonizante, esperando noticias. Cuando finalmente un médico se acercó, la mirada en sus ojos no era alentadora. Lamento informarles, pero su bebé nació con cinco meses de gestación, explicó con una voz suave. Él está en situación crítica. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero, honestamente, las posibilidades de sobrevivencia son mínimas. Un bebé de ese tamaño, principalmente por no haber hecho ningún prenatal, tiene alrededor de 5% de probabilidad de sobrevivir. El mundo giraba alrededor de Carol. Ella apenas pudo procesar las palabras del doctor y la realidad de la situación la golpeó con la fuerza de un tren a alta velocidad. Hace unos instantes ella estaba embarazada y ahora su bebé estaba luchando por la vida. La sorpresa y el miedo dieron lugar a un dolor avasallador. La tristeza la envolvió, dejándola sin aliento. Los días siguientes fueron borrosos. Carol pasó la mayor parte del tiempo sentada al lado de la incubadora, observando a su pequeño bebé luchando para conseguir reaccionar. Ella tocaba el vidrio frío que la separaba de su hijo y susurraba palabras de amor para la pequeña vida, aunque no sabía si él podía oírla. Vamos, mi amor, sé fuerte. Lágrimas llenaban sus ojos. Fue entonces que ella se acordó de aquel papelito que la mujer en la calle le había dado. Buscando en el bolsillo de su abrigo, ella lo encontró arrugado. Desdoblándolo, leyó las palabras escritas allí. Era una oración. Y aunque no creía en Dios, aquella joven se vio murmurando las palabras. Una oración silenciosa para que su bebé sobreviviera. Que la luz divina te envuelva, que el amor divino te proteja, que la gracia divina te guíe. Por favor, si estás ahí, Dios, no lo dejes ir, por favor. La oración era simple, pero parecía llevar un peso inmenso en ese momento. Las lágrimas comenzaron a caer y su corazón dolió como nunca, solo de imaginar perder a su hijo. Con las palabras aún resonando en sus oídos, ella cerró los ojos y terminó durmiendo, con los murmullos suaves de los aparatos médicos a su alrededor y pensando aún en su oración. Y fue mientras ella dormía que la joven madre entró en un sueño, un mundo surrealista bañado en luz suave y un calor acogedor. En el sueño, ella estaba en un lugar similar a la habitación del hospital, pero de alguna manera era diferente, más brillante, más tranquilo. Ella miró de un lado al otro y fue entrando en la habitación. Justo en el medio estaba su hijito. De repente, Carol vio una figura brillante salir de la nada, tan radiante que tuvo que parpadear varias veces para mirarlo. Era alta y esbelta, envuelta en una luz pura. No podía ver su rostro, apenas su forma. La figura caminó silenciosamente hasta la incubadora y se inclinó mirando amorosamente al pequeño bebé dentro. La madre observaba, fascinada e incrédula, mientras la forma luminosa extendía la mano y pasaba los dedos delicadamente por el rostro minúsculo de su pequeñín. Una sensación de paz inundó a Carol. La luz en forma humana susurró algo inaudible, pero de alguna manera la joven sintió que eran palabras de sanidad, de amor y de promesa. Y de la nada, todo quedó extremadamente brilloso. Carol se despertó inquieta, temerosa, con el sueño aún en su mente. Ella miró alrededor, medio esperando ver la figura brillante al lado de la incubadora, pero todo estaba como antes. La única diferencia era la sensación de calma que ahora llenaba su pecho. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Fue un sueño? ¿Parecía tan real? Dijo a sí misma. Ella se levantó de la silla donde había dormido y caminó hasta la incubadora. Su corazón latía fuerte mientras ella miraba a su pequeño bebé. Parecía el mismo, tan frágil y pequeño, pero de alguna manera ella sentía que algo había cambiado. Fue entonces que los equipos comenzaron a hacer un ruido que asustó a aquella madre y los médicos entraron en la sala inmediatamente, con sus expresiones variando entre sorpresa, miedo y alivio. Rodrigo también llegó corriendo. Acababa de salir a comprar su almuerzo. Carol miró a los doctores, confundida. ¿Qué pasa? Preguntó en un susurro. Solo que la mala noticia que ella estaba esperando nunca llegó. Todo lo contrario. Es increíble, Carol, dijo el médico, su voz llena de sorpresa. ¿Su bebé? ¿Él? ¿Se está estabilizando? Su salud mejoró significativamente durante la noche. Esto es muy increíble. Por supuesto, todavía está en condición crítica, pero sus posibilidades son mucho mejores ahora. La joven los miró a ellos y a su novio, en shock. Las palabras del médico resonaban en su mente y ella no podía creerlo. ¿Sería posible? ¿La figura brillante de su sueño tenía algo que ver con eso? Ella no estaba segura, sin embargo, se llenó de gratitud. Miró la pequeña cara de su bebé y sus mejillas rosadas y sintió una chispa de esperanza en su corazón. A partir de aquí, el bebé mejoraba cada día. Contra todas las posibilidades, los padres pasaron a creer que aquel sueño y aquella forma brillante no era algo de la mente cansada de Carol. Había algo más, algo poderoso, algo más allá de la ciencia que tanto valoraban. Poco a poco, la joven comenzó a reconocer la presencia de Dios en su vida. Ella vio en su hijo una prueba de la existencia de algo más, de una fuerza mayor. El pequeño milagro ante sus ojos hizo imposible negar que había más en la vida que la lógica y la razón. En su corazón, Carol sentía una gratitud inmensa. Su fe recién descubierta la sostenía durante los momentos difíciles. No tenía todas las respuestas, pero estaba lista para aceptar los misterios de la vida. Con el paso del tiempo, el pequeño bebé, que ellos llamaron Mateo pues significaba regalo de Dios, que una vez cupo en la palma de la mano, continuó prosperando y creciendo. Los padres pasaron horas al lado de la incubadora, sosteniendo la manita de su hijo. Cada suspiro, cada movimiento, se celebraba con lágrimas de alegría. Eres un luchador, mi hijo. Carol susurraba con amor incondicional. Y te prometo que estaré aquí contigo todos los días, hasta que estés lo suficientemente fuerte para enfrentar al mundo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Y en cada etapa, el bebé de Carol continuó desafiando las probabilidades. Los médicos, aún maravillados, no tenían otra opción que admitir que estaban presenciando un milagro. y cuando finalmente el bebé tenía edad, peso y tamaño para salir de la incubadora y ser dado de alta. Fue una gran alegría en el hospital. Todos celebraban la lucha de ese bebé y el amor de sus padres. Carol y Rodrigo ahora sabían que había más en la vida y estaban listos para vivir con su pequeño y explorar este nuevo mundo con una mente abierta y un corazón lleno de fe. Y si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No se olvide de suscribirse al canal, dejar el me gusta y activar las notificaciones para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Un gran beso y hasta la próxima historia emocionante.